Hola, buen día. Pues mira, estoy con tus compañeros aquí en la marjalería porque han puesto en marcha esos mosquitos gigantes que se llaman drones, con lo cual cuando oigas el aleteo de algo en la marjalería tienes dos opciones, o es un mosquito gigante o te están grabando en vídeo, así que no se te ocurra incumplir las normas, que te cae la multa. Y bueno, pues la verdad es que ha estado entretenido y los hemos visto volar. Tus compañeros te explicarán que seguro que han hecho un reportaje estupendo. Por otra parte, también comentarte que estamos pendientes del tema de las fiestas porque sabes que se ha convocado pleno extraordinario para el próximo viernes, por la mañana, y vamos a ver qué pasa, si alguien asume responsabilidades o no. Yo supongo que a la hora de la verdad se pelearán entre ellos, pero nadie, ni habrá dimisiones, ni habrá peticiones de perdón, ni habrá nada. La única esperanza que queda es que el año que viene serán elecciones, con lo cual las fiestas espero que sean muy buenas porque luego hay que votar. Sabías también que por parte del Partido Popular estaban solicitando al Partido Popular y festeros que se recobrara la Junta de Fiestas y la Asamblea de Fiestas, pero bueno, ya te digo que yo de todo eso no creo que vayan a sacar mucho más adelante. Pues estaremos muy atentos a esta polémica que corre alrededor de las fiestas. ¿Y tienes algo más que contarnos o Castellón está un poquito dormido después de la magdalena? ¡Uy! Hombre, yo si me pongo a contarte no pararía. Podría contarte, por ejemplo, que tuvimos una denuncia por los baches que hay en los carriles, que en la... ¡ay! ¿Cómo te diría? Los caminos que circulan al lado del río Seco, por un lado y por otro, y que enganchan lo que es el centro de Castellón, bueno, el casco urbano con la playa. Y yo venía viéndolos ahora mismo porque nosotros publicamos una denuncia de la policía local que nos decía que en solo cuatro días había habido cuatro accidentes y seis vehículos que habían resultado averiados, pero es que durante los días anteriores había habido otros seis. Y luego me han comentado también que tenemos... o sea, que los accidentes han continuado y ha habido incluso un suceso grave. Comentarte que Castellón Información, hemos venido con el coche esta mañana revisando ese camino y vamos, es que no son baches, son socavones. Y el miedo es que dices, me caigo dentro de uno de ellos y no salgo. Entonces, aparte de eso, pues la ciudad se va despertando poquito a poco de las fiestas y veremos cómo pasa el tema del pleno de fiestas y cómo llega esta Semana Santa si es que finalmente tenemos buen tiempo, que parece que los anuncios van por ahí. Así que lo mismo, hasta tenemos suerte. Pues ojalá tengamos suerte, tengamos buen tiempo y estaremos también atentos a esa denuncia sobre el estado del camino por el que circulan nuestros vecinos. Y también te dimos la enhorabuena en plena Magdalena durante la ofrenda. No sé si la escuchaste, pero tenías ahí un premio. Sí. Y la verdad es que nuestra enhorabuena por tu manera de informar, de escribir y también por formar parte de la fiesta de la Magdalena. Pues yo os lo agradezco en el alma. Lo escuché, en diferido, pero lo escuché. Y la verdad me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Os cuento cuando queráis la Romería de las Cañas, que es un tema muy bonito y que además ayuda a conocer mucho lo que son las fiestas de Castellón. Yo creo que quien conoce las fiestas de Castellón se enamora de la ciudad. De verdad, solamente por su historia.